¡Buenos días, chulas! Me acabo de levantar hace como 10 minutos porque mi bombón me llamó para despertarme y para decirme que me arreglara para que nos dejes ir a comer o a almorzar. Hoy es el día que vamos a celebrar el primer día que vamos a celebrar mi cumple así que me levantó y me despertó y me dice levántate, arréglate y vámonos a comer. Así que tengo muchísimas cosas que hacer pero voy a arreglar para disfrutar mi mañana con mi bombón porque él se va a tener que ir al juego de nuestro hijo porque no, yo no voy a poder ir porque voy a estar arreglando todas las cosas aunque quería ir, tenía muchas ganas de ir a verlo jugar pero porque el juego es tan tarde no voy a poder ir. Así que sí, mis chulas, me voy a arreglar vamos a ir a comer, no sé dónde vamos a ir a comer pero ahí las llevo conmigo. ¡Mis chulas! Ya estoy lista y agarré lentes nuevos estos no me los han visto estos también son de mi tienda si viven en Estados Unidos muchas personas me dejan comentarios en mis videos de mis lentes que les gustan mis lentes, dónde los compro todos, casi todos los lentes no, bueno, todos los lentes que uso son de mi tienda les dejo el link aquí y el link acá abajito por si quieren comprar si hago envíos internacional envío de todo el mundo pero cuesta por un par de lentes para enviarlo a la mayoría de los países fuera de Estados Unidos cuesta de 10 no 12 dólares para enviarlos a otros países y si vives aquí en Estados Unidos cuesta 5 dólares para el envío y no importa cuántos lentes agarres 5 dólares pero si mis chulas estos estos, ¿cómo se llaman? estos se llaman vintage en la en la página porque me recuerdan como a los lentes de antes me muero de calor me muero de calor siento como que se voy a enfermar no hay una normada pero tengo este oído tapado no sé por qué no puedo ir anoche que me salí de mañana no sé si me entró agua pero me siento mormada pero no sé si es porque no me puedo ir muy bien o de verdad me oigo mormada ahorita vamos a ir a comer no sé a dónde vamos a ir a comer mi bombón nomás le dije que me arreglara así que yo le hice caso me arreglé y ahorita lo estoy esperando hasta dentro de la casa haciendo no sé qué así que mientras que él sale yo voy a meter al Instagram ¿qué estás haciendo? ok chulas vamos a agarrar me dijo que me arreglara y me trajo me trajo mcdonald's si es que siempre quiere bien fancy no me don't pero ¿por qué me prepararía para mcdonald's? no estoy jodiendo ok ¿qué quieres? bien ¿puedo tener medium? no ¿qué estamos haciendo? $4.88 $4.88 ¿qué están haciendo? oh my god ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? este está planeando algo ¿qué haces? ¿qué? no ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué te vas a comprar? no no ¿qué te vas a comprar? no no ¿Qué le pasa? Miren la cara de mi esposa. No sé por qué. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. ¿Por qué tienes cara como, no confundida, pero como si no estás...? Me dice, I don't know, no sé lo que vamos a hacer. Me dijiste que íbamos a ir a comer y me trajiste a McDonald's. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No te dije que íbamos a ir a un lugar y te estoy mintiendo. Ok, pero tú me dijiste... Tenemos un lugar bien nice, miren. Nice. Very nice. ¿A dónde vamos? Vas a tener que decir, ope, voy a salir del carro. No. Vamos a ir a hacer un mandado. ¿En esta mente? ¿En esta mente? ¿Te digo? Sí. Yo tenía plan de ir a comprarte tu regalito de cumpleaños. Y fui. Me sentí como... Me extrañaba. Preferí que fueras conmigo. A comprar mi regalo. A comprar tu regalo. Ok. Son para eso, vamos a comprar tu regalo. Son porque ahora es porque... Pues tu cumpleaños empieza ahora. Empieza ahora y también mañana. No, porque está pensando que si mañana íbamos a ir a agarrar el regalo de ella. Pero mañana, porque ahora vamos a estar todos bien tarde y vamos a tomar, yo la ya conozco, ya conozco a mi chula, que no se va a levantar. Pero ¿por qué no puedes ir solo y darme la sorpresa? Es que como la tienda tiene muchas, 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 muchas cosas, no quiero escogerte tal vez el regalo que no te guste. Y si te conozco, yo sé lo que te gusta. Yo la conozco. Estoy tan confundida, no sé a dónde vamos a ir. Es que siempre dice que nunca le puedo dar sorpresas. So, surprise. Mis chulas, yo soy una chillona. Y ahorita me llegó un mensaje a mi face. Oh, my God. Mi maquillaje. Oh, my God. De mi chula Ana Karen. Que me mandó a felicitarme por mi cumple. Y ella sabe... Oh, my God, why am I so emotional? Yo creo que porque ya me estoy diciendo viejita. Ella sabe que mañana es mi cumple y quiso ser la primera en felicitarme. Y me escribió una cartita aquí en mi... O un mensaje aquí en mi Facebook. Y muchas gracias, mi chula, por tus lindas palabras. I don't wanna cry. Why am I crying? Okay. Me puedo hablar. Ustedes, la verdad, me hacen muy, muy feliz por todo el amor que me dan. Porque, la verdad, ni me conocen en persona solamente con mis videos. Y me hacen muy, muy, muy feliz. Y sus palabras, la verdad, me tocan. Así que, gracias, mi chula Ana Karen. Por tu mensaje tan lindo. Y todas las que siempre me mandan mensajes. Ustedes, yo creo que no saben lo feliz que me hacen. Y lo feliz que me hacen sentir. Porque hay muchísimas cosas que pueden estar haciendo. O muchísimas personas que pueden estar viendo. Y me ven a mí y me mandan sus mensajes. Que mis videos les alegran sus días. O que están tristes. Y cuando ven nuestros videos, les hago reír, sonreír. Y ustedes a mí me hacen un millón de veces más feliz. Así que, gracias. Y gracias, mi chula, por tu mensaje. Ya me siento llorar, mi maquillaje ya está arruinado. Pero, gracias. Chicas, miren lo que están abriendo aquí. Wow. Wait, aquí es donde está. ¿Qué están haciendo? ¿La están remodelando? Sí, oh, yeah, la están remodelando. Oh, maybe. Están grabando algo aquí. ¿Estamos en, me trajo? Me trajo a Beverly Hills, a Rodeo Drive. Todavía no sé exactamente dónde vamos, pero tengo una idea. ¿Tienes idea? Yeah. Y como dije, ahora temprano es que prefiero que tú... Para tu regalo, que tú escojas lo que a ti te guste y lo que... Yo sé tus gustos, pero me gustaría que tú... Es como si tú... Es como si tú me trajeras un carro un día. Yo me encantará, me encantará que me trajes mi carro. Pero si me llevaras a que lo manejara primero y que escogiera el color y el interior de adentro, el color, pues hasta me va a gustar hasta mucho más. So, pero así es como lo miro yo. Miren todas las tiendas. Aquí es Beverly Hills. Es aquí donde ven en las películas. Ahí está Gucci. Miren todos los carros. Aquí la otra vez vi a Paris Hilton. Miren ese... Oh my God, look at that Rolls Royce. Aquí es mis chulas. Miren, hasta a Beverly Hills las traje. Babe, quiero un Jeep así como este. Es el carro de los sueños de mi papá. Sí, sí o no. Hold on. Sí o no. Pues no sé. Me duele el estómago de los nervios. Pero miren, las voy a inserir a las tiendas. Ahí está Chanel. Y chulas, por esa razón la traje también porque... Yo vine solo, pero no hubieran... Ustedes hubieran podido ver... Miren este carro. La gente tomándose fotos. Esos son turistas. Miren ese carro. También que bonito. Sí, así... Dije, la traigo mejor a ella. Y así para que le enseñe a todos ustedes... Su regalito. Y la experiencia también viniendo aquí a Beverly Hills. Me gusta esa Jeep. Miren, me gusta las ruedas. Miren ese carro. Parece carro del futuro. ¿Qué es este? ¿Qué es? ¿Lamborghini? Mi emborghini. Mis chulas. Ay, mi bombón. Se pasa, se pasa con tanto amor. No voy a poder grabar, pero miren. Ven rapidito. Y ahí están todos... La otra otra podía dar una espadula. Sí, esa otra tenía una gran línea. Mis chulas. Siento como que me va a dar chorro. Tengo... Estoy sudando. Estoy sudando. ¿Ah? Estoy sudando. Estoy sudando. Yo tengo una hambre. Porque mi bombón me compró el regalo más... no sé del mundo. Es algo que he querido por muchísimo, muchísimo tiempo, pero yo le dije que no lo quería porque prefiero irme de viaje con él a disfrutar un viaje, irnos yo y él solos a una playa. Y les juro, yo sé que muchas no van a creer, pero les juro que me tuvo que meter otra vez a la tienda y yo necia que no me... Porque entramos y le dije, ok, hay que entrar nomás a ver, nomás a echar el ojo. Y... Pero yo nomás tenía el pensamiento de ver y salirnos porque lo iba a convencer que no quería eso porque prefiero usar ese dinero para irnos de viaje. Y luego me dijo que no y me volvió a meter a la tienda. Eh, me estaba haciendo allí que la arrastrara y nos vemos como si estamos peleando y no estamos peleando. No me gusta eso. Y ahí tengo a mi nueva baby. Oh my God, me muero. Pero la verdad siento que... Es que mi chula es bien trabajadora. Trabaja igual larga horas como yo y... Y... Se lo merece y hasta más. Y por eso la quiero bastante. Estoy tan enamorado con ella y... Yo para mí... Yo quisiera comprarle todo, todo lo que pues le deseara. Y yo sé que ya tenía años de hablar de esta compañía que quería algo de allí, pero sí es algo un poquito carita. Y pues trabajando y luchando, ahorrando, ponemos a little bit, a little bit of sight y podemos lograr. Y pues este es su último año, antes se cumple a 30. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, quería un regalo bien grande para ella. ¿Ahora sí va a llegar? ¿Por qué? Un regalo bien grande, bien grande. Sí, este es mi último año de los 20. Yo creo que por eso me sentía tan... ...weird esta mañana. Sí. Y aún así lo hago. Sí. Sí. Pero... Pero yo siento que el otro año, cuando cumples tus 30, vas a ser la 30 más joven de apariencia, pues que no te miras la edad. Pero sí, a ver si no cambio de mente y regreso a su bolsa, porque... Pues ya, ya, ya. Oh, les queríamos grabar adentro de la tienda. Él grabó un poquito. Porque es como si fueran policías, ahí te llegan rápido y... Ya, si ven que traes cámara, no te dejan ni tomar fotos. Pero la muchacha con la que me estaba ayudando, que era súper, súper amable. Yo creo que una de las más amables que hemos tratado en esas tiendas. Porque normalmente cuando vas a esas tiendas, están en comisión. Así que quieren a alguien que va a gastar dinero. Si no va a gastar dinero, entonces ni para qué atenderlos. Pero ella, súper amable, nos decía, tómate su tiempo, porque había diferentes que no podía decidir cuál... No sabía cuál quería. Me dejó tomar fotos. Así que en mi vlog, mis chulas, tomé muchas fotos cuando estaba ahí adentro. En mi vlog, les dejo el link acá abajito. Ahí voy a tener fotos de estos momentos. Para que vayan allá a ver. Y si quieren echar un vistazo a la tienda de Chanel. Hola, mis chulas. Llegué. Me fui a arreglar las uñas. Me las arreglé blancas. Digo, me las arreglé blancas. Me las pinté blancas. Pero... Como que no me gustó cómo me las dejó. Me las dejó muy redondas. Y normalmente me gustan cuadraditas. Y no me gustan redondas. Espérenme. Ok. Sí. Ya limpié mi casa. Miren qué limpiecita mi casa. Acá tengo... Aquí es donde voy a poner las galletas. Para el dip. Y aquí es donde voy a poner el dip. En esta cosita. Nomás que no lo voy a hacer ahorita porque todavía es medio tempran. Acá puse todo lo para los tragos. Los vasos. Pero tengo más. Nomás saqué esos. Los shots. Los shot glasses. Esto para que pongan sus vasos. Aquí tengo todos los limones. Aquí es donde voy a poner los chips. Aquí están los chips. Y estas son las galletas que compré porque no encontré el panecito que quería. Pero hay diferentes. Un montón de diferentes galletas. Así que... Aquí está eso. Y ahora voy a ver los trastes. Estos están... Estoy esperando a que se sequen. Y... Oh, estas son las velas que compré ayer. Porque quiero que huela rico la casa. Y este se llama mahogany teakwood. Huele riquísimo. Así que voy a poner las velas. Oh, y ahorita me voy a meter a bañar. Porque me tengo que alaciar el pelo. Me tengo que arreglar. Y también tengo que hacer el edamame. Que son estas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Era vez el edamame en español? Ah... Estas son como de... ¿Esta es de soya? Ajá. Estas son de soya. Estas son de soya. Y me gusta hacerlas con mantequilla y chile. Sal... Saben... Oh, y sal de ajo. Saben súper... Súper deli. Voy a poner... Ahorita me voy a meter a bañar. Me voy a meter a bañar. Porque... No quiero que empiecen a llegar. Y luego yo todavía ni estoy lista. Así que voy a meter a bañar. Voy a arreglar. No me gustan mis uñas, mis chulos. Voy a ir mañana. Digo, no mañana. El lunes. Hacer una cita. Y que me las haga más cuadradas. Porque me las dejó súper redondas. Y eso a mí no me gusta. Ok. Así que las veo. Me voy a bañar. Bye.